Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía Seguras y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en elementos de protección personal con la temática titulada Sesión 4, Consideraciones y requerimientos para una efectiva protección de las manos y las extremidades superiores. Para dar inicio vamos a dar bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Patarroyo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, Ocha Inayosh. Ingeniero Julio, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias Claudia, bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la Comunidad del Conocimiento de Elementos de Protección Personal y como mencionaba Claudia, un tema muy interesante. Vamos a ver las consideraciones y requerimientos para tener una efectiva protección de las manos y las extremidades superiores. Vamos a revisar aspectos técnicos, aspectos legales, qué nos dicen las normas colombianas sobre la efectiva protección de manos y extremidades superiores y cómo lo podemos complementar con esas normas técnicas que siempre nos ayudan a el cómo. Las normas legales nos dicen qué debemos hacer, dicen que debemos tener una efectiva protección de manos y extremidades superiores, pero pues no nos dice cómo. Hay algunos aspectos que ya están bastante desactualizados, los vamos a ir revisando, entonces tenemos que buscar desde la parte técnica esas normas que nos ayudan a soportar y a lograr ese objetivo de tener una efectiva protección de manos y extremidades superiores. Bueno, estamos llegando ya a nuestra quinta estación, nuestra quinta parada. Sin más preámbulos, vamos a, perdón, a nuestra cuarta estación, nuestra cuarta parada dentro de esta Comunidad del Conocimiento de Elementos de Protección Personal. Sin más preámbulos, pues les cedo la palabra nuevamente a Claudia para que por favor nos ayude con el sondeo inicial. Claudia, vamos adelante con el sondeo, por favor. Muchas gracias, ingeniero Julio. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar, el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Los elementos de protección de manos y brazos requieren por la ley garantizar protección. A verdadero o B falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero con un 96%, B falso con un 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos de protección de manos y brazos requieren certificar la protección. A verdadero o B falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero con un 86%, B falso con un 14%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Cuando existen riesgos combinados para manos y brazos, ¿se debe usar el guante para el riesgo más crítico? A verdadero o B falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero con un 80%, B falso con un 20%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Julio. Ok. Milena, muchas gracias, Claudia Milena. Muchas gracias. Bueno, bastante interesantes las respuestas de este sondeo. Como bien lo dijo Claudia Milena, cuando este sondeo se utiliza para poder identificar con nuestros participantes con qué conocimientos llegan y al final de la acción educativa volvemos a aplicar el sondeo. Y con eso podemos determinar cuál es el nivel de conocimiento que se ha adquirido a lo largo de la acción educativa. Sin embargo, pues como expositores, como orientadores de esta acción educativa, también nos ayuda mucho para que de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto podamos determinar qué temas, qué aspectos, qué conceptos están claros y qué conceptos, pues hay necesidad de darle algún tipo de de soporte o de apoyo. Ustedes me van a disculpar un minutico aquí que voy a eliminar aquí una página que seguramente me puede causar ruido y distorsión y distracción. ofrezco disculpas, normalmente hago silenciar el WhatsApp web y se me olvidó realizarlo. Entonces empiezan a sonar estos piticos que son incómodos durante la acción educativa y ya está, ya quedó solucionado. Entonces les decía que a nosotros nos sirve bastante como orientadores de la acción educativa, porque nos permite saber de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, dónde están esos conocimientos totalmente claros y dónde hay algunos conocimientos que existe la necesidad de profundizar, de aclarar o de ampliar para poder lograr, para poder llegar al logro de esos objetivos. Y ahí veo que entre la primera se pregunta hay bastante claridad sobre si el elemento de protección personal necesita o requiere la ley, establece la ley que se debe garantizar protección. Ahí es bastante claro. Y en las otras dos preguntas, pues digamos que hay, aunque hay una tendencia hacia alguna respuesta, al que exista la tendencia no quiere decir que la mayoría hayan realizado el acierto, pero si hay una tendencia donde los elementos de protección personal requieren certificación de protección, la mayoría de las personas, el 86% indicaron que sí, de las 140 personas que están conectadas en el momento, iniciamos la acción educativa. Y, oh sorpresa, una cosa es la garantía, la exigencia de la garantía de protección, y la ley efectivamente indica que un elemento de protección, cualquiera que él sea, debe garantizar protección a sus trabajadores, pero no para todos los elementos de protección personal, existe una exigencia legal, existe una exigencia legal, un requerimiento legal, que esté certificado. Nosotros como prevencionistas, nosotros en nuestras áreas de trabajo, nosotros en nuestras empresas, en nuestra organización, tomamos como garantía de seguridad, como garantía de protección, que el elemento haya pasado por un proceso de certificación. Pero eso es desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista legal. Entonces, cuando preguntamos que si el elemento de protección personal requiere certificación de protección, cuando hablamos de ese requisito, no es un requisito técnico, sino un requisito legal. Y en realidad, la legislación colombiana no tiene establecido en su texto que el elemento requiera una certificación. De pronto nosotros sabemos que para poder garantizar la protección, pues esa protección debe estar avalada por una certificación, por un ente certificador que me diga, sí, el elemento cumple con esas características de protección cualquiera que ella sea, o hacia cualquiera de los riesgos que ya vamos a irlo identificando también, a los cuales va a estar expuesta a las manos y por lo tanto va a tener su barrera, que son los guantes. Pero eso no existe en la legislación colombiana. La legislación colombiana sí dice que se debe garantizar la protección, pero no dice que esa garantía de protección debe ser a través de un proceso de certificación. Entonces, son dos temas diferentes. Sí se garantiza, sí se debe garantizar la protección para las manos y extremidades superiores, pero no nos indica la ley que esa garantía la debemos tener a través de un proceso de certificación de los guantes. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que nosotros como prevencionistas no sepamos y no nos enfoquemos a buscar elementos de protección certificados. Es el deber ser, pero que exista un requerimiento de ley como existe para los equipos de protección contra caídas, para los sistemas de acceso, para trabajo en altura. Incluso, como lo mencionaba en la acción educativa anterior, para los cascos de seguridad, que en los cascos la ley sí dice que, de cualquier manera, los cascos fabricados en el país deben cumplir, deben cumplir con las normas internacionales. Este escrito, esta anotación, este fragmento, no existe para los guantes o para los demás elementos de protección personal. Solo existe para los cascos, en las normas que vamos a ver, y como les mencionaba, en otras normas que salieron posteriores, que seguramente ustedes también conocen, para los equipos de protección para trabajo en altura. Entonces, en esa pregunta, la mayoría contestaron que sí, que requieren certificación y resulta que no. Esa pregunta es, esa afirmación es falsa, porque en nuestro país los guantes no requieren certificación. Bueno, vuelvo y repito, no quiere decir que no debamos velar y propender y buscar la garantía de la efectividad de la protección, y eso seguramente lo hacemos a través de un proceso de búsqueda de un guante certificado, pero no es una obligación legal. Ahora, existen diferentes, bueno, el tema eléctrico, pues está en la resolución 5018, que sí tiene unas exigencias particulares. Y esa es la situación y la paradoja con la que uno se encuentra, y vamos a verlo a lo largo de la presentación, que hay las manos, como cualquier otra parte del cuerpo, las manos y las extremidades superiores, están expuestas a diferentes tipos de riesgos. Y así allí también iba orientada la última pregunta. Entonces, podemos identificar cuatro riesgos fundamentales para las manos, que es la exposición a peligros mecánicos, en general riesgos de cortadura, pinchazo, abrasión, laceraciones, etc. Entonces, riesgo mecánico. El peligro químico, el peligro químico, que es el contacto con sustancias químicas, y ahí hay una gran variedad de sustancias químicas que también tienen sus particularidades. El riesgo térmico, frío o calor, más orientado hacia el calor, hacia los objetos incandescentes, los objetos muy calientes. Y el riesgo eléctrico, las condiciones eléctricas. Entonces, la última pregunta iba orientada a, bueno, yo tengo esos cuatro tipos de riesgos fundamentales. Seguramente ahí podemos encontrar otra diversidad de riesgos, como el riesgo de impacto, de impacto, o de corte, no por utilización de cuchillos, sino de pronto por manipulación de láminas, es decir, de bordes que son filosos. Y uno podría decir, bueno, que ya estaba orientada la última pregunta, ¿cuál riesgo es más crítico? Si estoy utilizando, necesito protección térmica porque estoy manipulando sustancias calientes, láminas calientes, y esas láminas tienen un borde filoso, pero son muy calientes, pero ¿cuál de las dos situaciones es más crítica? ¿Cuál me representa más peligro? ¿Cuál me puede representar más daño? En términos de exposición o en términos de la consecuencia. Si el que sea muy filoso o el que esté muy caliente, entonces esa pregunta iba orientada a que cuando existen dos riesgos y están combinados, pues debo garantizar el guante para el riesgo más crítico, porque si no puedo encontrar un guante que me ofrezca las dos protecciones, pues ¿qué es más crítico? ¿Lo caliente o el corte? Entonces si es el corte, pues utilizo un guante para el corte y de pronto le coloco un trapo para protegerme del calor, porque es que el calor va a ser un momentico mientras lo transporto de un sitio a otro y no son más de 30 segundos mientras lo levanto y lo traslado. Y resulta que en ese momento puede ser más peligroso el corte que el calor que recibo. Entonces utilizo un guante para corte y no un guante térmico. Hacia allá iba a orientar la pregunta y decía cuando existan riesgos combinados se debe usar el guante para el riesgo más crítico. En este caso utilizo un guante para riesgo mecánico y no para riesgo térmico. Y el 80% de las personas dijeron sí y resulta que no. No debo seleccionar el guante para el riesgo más crítico, sino debo utilizar un guante que me garantice la protección para todos los riesgos a los cuales estoy expuesto. No puedo abandonar un riesgo y sencillamente enfocarme en el riesgo más prioritario. Ahí la respuesta es falsa, es decir, la afirmación es falsa porque lo que debo buscar es una protección combinada para los diversos tipos de riesgos y ya vamos a ir a mirar eso. Y ahora uno dice, venga, Julio, pero es que eso es como complicado porque nos acaba de decir que no se requiere certificación. Los guantes no necesitan ser certificados. Eso es cierto, pero siempre debemos como prevencionistas buscar la seguridad de nuestros trabajadores y en segundo lugar debemos mirar las normas con un enfoque holístico, con un enfoque global, con un enfoque completo. Y ese enfoque completo nos dice que nos ordena también el decreto 1072 que siempre que vamos a buscar el control del riesgo debemos hacer la identificación, evaluación y valoración para hacer el control efectivo del riesgo. Tenemos que determinar cuáles son los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos y buscar ese portafolio, ese nivel, o esa jerarquía que ustedes ya saben que a mí no me gusta hablar de la palabra jerarquía, de los controles, prefiero hablar de ese portafolio de controles que van desde los elementos de protección personal hasta la eliminación o desde la eliminación hasta los elementos de protección personal. Pero bueno, ya vamos a ir dando claridad en estos conceptos. Bueno, para arrancar, siempre utilizamos esta frase en estas acciones educativas que yo tengo la oportunidad de orientar, la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles porque a través de estos procesos de educación pues abrimos los ojos, es una frase de Jean-François Littoir, un filósofo francés, nos ayuda a abrir los ojos sobre lo que no conocemos, sobre lo que no entendemos, sobre lo que no sabemos y obtenemos ese conocimiento, pero en temas de seguridad y salud en el trabajo me fascina esta frase porque a través de estos procesos de identificación del riesgo, de identificación del peligro, nos hacen visibles esas situaciones que nos pueden accidentar y nos hacen visibles esas acciones con las cuales podemos evitar el riesgo. Objetivo general de esta acción educativa pues comunicar las generalidades y requerimientos para una efectiva protección de manos y extremidades superiores. ¿Cómo podemos lograr que nuestras manos que es lo que de acuerdo a la evolución del hombre es lo que nos ha diferenciado de los demás seres de la naturaleza por la capacidad de conversión que tienen las manos y las extremidades superiores? ¿Cómo logramos proteger en el trabajo de los riesgos a los cuales están expuestos esa parte tan fundamental del cuerpo humano? Objetivos específicos. Primero, pues definir la protección de las manos y extremidades superiores en términos de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchas maneras de proteger las manos en cualquier otro contexto, pero en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué significa? Es decir, ¿a qué riesgos está asociado y qué significa esa protección de las manos? Segundo, repasar estos aspectos técnicos y legales para la protección de las manos. Ya estamos hablando de algunos aspectos legales. La ley nos establece la necesidad, el requerimiento, la obligación de hacer protección efectiva de manos y extremidades superiores, aunque no nos obliga a que esa protección sea certificada. Simplemente nos dice usted tiene que garantizarlo, garantizar protección. ¿Cómo? Pues ahí tiene un portafolio o una jerarquía de controles a través de las cuales debe realizarlo. El tercer objetivo es establecer la generalidad de protección de las manos y las extremidades superiores, esas generalidades que van de acuerdo a los diferentes riesgos a los cuales están expuestas nuestras manos y extremidades superiores. Y el cuarto objetivo, pues en el cuarto objetivo vamos a hacer esa evaluación de o socialización del conocimiento de con qué conocimiento llegó y con qué conocimiento sale. Esos son nuestros objetivos planeados. Bueno, también se me olvidaba decirles, ustedes saben, los que normalmente asisten a las acciones educativas que tengo la oportunidad de ahorita que me gusta saludarlos, que me gusta saber desde qué parte se conectan aquí y también me sirve mucho como una herramienta, como un recurso pedagógico, como un recurso académico para hacer como esa pausa activa, para hacer ese descanso de la voz, para hacer ese descanso en la concentración que tenemos en un momento dado, para que esos temas técnicos no sean tan ladrillo, tan ladrillo, tan ladrillo, para hacer esa pausa activa. Entonces, me gusta saludarlos, saber dónde están conectados y ese lo pueden hacer a través del cuadro de preguntas, del cuadro de diálogo de preguntas. Obviamente, está orientado a responder sus inquietudes, a compartir sus reflexiones, sus observaciones que tengan sobre el tema, sus inquietudes, sus acuerdos o desacuerdos. Bienvenidos, Songe. estamos abiertos a recibir toda la información y la retroalimentación que fraternalmente y que ustedes consideren necesarias, pero, pues, si no hay comentarios, reflexiones, preguntas, inquietudes, y todo va quedando relativamente claro, pues, también está ese cuadro de diálogos para que escriban, de dónde se conectan, y, pues, den sus saludos aquí, que con mucho gusto los estaremos presentando. Bueno, continuemos. Aspectos legales. ¿Dónde están los aspectos legales o dónde está ese requerimiento legal para la protección manual? Pues, inicialmente podemos encontrarlo en una resolución bastante antigua, que es la resolución 240079, ya la vamos a ver donde nos establece cuáles son los requerimientos de protección personal, y dentro de los requerimientos de protección personal, pues, tiene un numeral determinado para manos y extremidades superiores. pero más recientemente, empezando como de así adelante y remontándonos a las normas más antiguas, pues, lo encontramos en el mismo decreto 1072 del 2015, ese mismo decreto que utilizamos para los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Nos dice en el artículo 24 y en el numeral 5, nos da la definición de un elemento de protección personal y nos dice cómo debemos abordar la protección personal. Este artículo 24 es donde nos habla de la jerarquía de los controles y los diferentes controles. Entonces, nos habla de la eliminación, de la sustitución, pues, el segundo, de los controles de ingeniería, el tercero, de los controles administrativos, el cuarto y el quinto, por eso tiene allí el numeral 5 entre paréntesis, y el quinto es equipos y elementos de protección personal y nos dice que son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas, porque son elementos que nos ponemos en nuestro cuerpo, que lo usan los trabajadores con el fin de proteger, no es de prevenir, la palabra es proteger contra posibles daños a la salud o la integridad física y la exposición de los peligros de trabajo. Entonces, ese elemento de protección es una barrera que se coloca entre el cuerpo y la condición de peligro que se convierte en riesgo esa fuente de energía, esa sustancia que tiene la capacidad, que tiene el potencial de causar daño al trabajador en términos de salud o de integridad física. El tema de las manos, salud, claro, por ahí puede entrar algún tipo de contaminación, el contacto con el órgano más grande que tiene el cuerpo que es la piel, penetra, llega a la sangre y después de estar en la sangre pues afecta cualquier cuerpo. Estamos hablando por ejemplo del contacto con una sustancia química o con una sustancia biológica que también puede llegar a entrar por la piel o si la piel tiene una pequeña laceración, una pequeña herida, etcétera, pues más propensas para que entren por allí virus o bacterias o el contacto con cualquier sustancia química que rompe esa barrera natural que es la piel y pues penetra a nuestro organismo a través del flujo sanguíneo. Esa es la integridad a la salud, pero la integridad física también se va afectada ¿por qué? Porque podemos tener quemaduras, porque podemos tener quemaduras tanto térmicas como químicas, podemos tener cortes, pinchazos, laceraciones, abrasiones, contacto con la energía eléctrica, entonces allí ya ese daño a la salud es por un, no por una sustancia que me va a causar una enfermedad, sino por un evento, por un fenómeno que me va a causar un accidente físico. ¿Qué nos dice este, 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 el numeral, este artículo del decreto? Pues que el empleador tiene la obligación de suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Y deben usarse de manera complementaria a las otras medidas de control y nunca de manera aislada. ¿Por qué? Porque por, por la misma situación de que el elemento de protección no evita el accidente, sino protege, minimiza, busca, es disminuir las consecuencias de un accidente, entonces por eso no se puede usar de una manera aislada, sino que se debe hacer de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, usar mi portafolio de controles, vuelvo y repito, no me gusta usar la palabra jerarquía como lo dice la resolución, el decreto, perdón, sino mi portafolio de controles para ver cómo los puedo combinar y lograr una, un control efectivo del riesgo. ¿Qué dice en el parágrafo? Pues que los elementos de protección personal es obligación, de obligación, de obligatorio suministro por parte del empleador sin ningún costo para los trabajadores, no le puede descontar el elemento de protección que se le dañó, que se le perdió, que lo votó, entonces se lo voy a descontar, no, porque es el elemento de protección personal es de uso obligatorio por parte del trabajador, pero también por suministro obligatorio por parte del empleador, sin ningún costo para el trabajador y debe desarrollar las medidas que sean necesarias para que sean utilizados por los trabajadores. Fierde que hasta el momento no ha dicho que debe ser certificado. En ninguna parte de este decreto dice que el elemento de protección personal debe ser certificado. Sí, que el trabajador o el empleador está en la obligación de decirle a su empleado, vea, lo de usar debe utilizarlo, debe conocer la forma correcta de utilizarlos, debe saber cómo hacer su mantenimiento, debe saber en qué momento terminó su vida útil y debe asegurarse que cuando cambie su vida útil pues se le cambie para poder garantizar o tener esa garantía de protección. Por eso es que la primera pregunta muy correctamente, muy acertadamente, todos respondieron que era verdadero porque ahí es donde está la garantía de la protección. Pero que esa garantía de protección sea obligación hacerla por un proceso de certificación, eso es lo que no existe. Vuelvo y digo, nosotros como prevencionistas sabemos que es la mejor manera de lograrlo, pero lo sabemos por nuestro concepto técnico, por nuestra responsabilidad técnica, pero no porque haya una obligación legal. El decreto 1072 pues también termina diciendo que tiene el propósito, ese elemento de protección personal tiene el propósito de reducir las posiciones a los peligros existentes y que es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía y control de los riesgos laborales. Y aquí es donde estoy totalmente en desacuerdo que sea considerado el último nivel de control porque para mí mi concepto es el primer nivel de control porque así yo haya tenido esa jerarquía de eliminar el riesgo de sustituirlo, hacer controles de ingeniería o incluso controles administrativos como procedimiento de diferentes de trabajo, lo primero que le doy al trabajador es el elemento de protección y siempre coloco el ejemplo de trabajo en alturas. Trabajo en alturas así haya hecho una eliminación del riesgo o una sustitución o el control de ingeniería más espectacular si la persona no tiene el elemento de protección personal no se sube a trabajar y si no tiene el permiso de trabajo tampoco se sube a trabajar así tenga los demás controles. Sencillamente no trabaja, no realiza la labor y eso es transversal para todos los riesgos. Si no hay un control administrativo y un elemento de protección así existan los demás controles el permiso de trabajo no se autoriza. Entonces esta frase que dice que es considerado el último nivel de control a implementar en realidad es el primer nivel de control a implementar y de ahí en adelante realizamos los demás controles. Por eso prefiero verlo no como una jerarquía sino como un portafolio como un abanico de controles a los cuales puedo utilizar en cualquier momento para lograr la mayor eficiencia y efectividad en mi protección. Bueno esa es la norma reciente hay normas más antiguas esta norma de 1979 ya 45 añitos cumplió el pasado 26 de mayo esta resolución 2400 que la conocemos en el ambiente la conocemos en el sector como el estatuto de seguridad industrial porque nos habla de muchos aspectos relacionados con la prevención del accidente en los lugares de trabajo y es una resolución de 700 artículos mal contados muchos de ellos pues durante 45 años la evolución en la seguridad y salud en trabajo ha sido muy dinámica tanto que pues esto se llama estatuto de seguridad industrial porque así se llamaba a todo el ramo a todo el sector en ese momento de ahí pasó a llamarse salud ocupacional y de ahí pasó a llamarse a seguridad y salud del trabajo entonces el nombre es uno pensaría que son temas de forma que se cambió el nombre pero también tiene temas de fondo pues ha variado pero la resolución sigue ahí muy 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 bien posicionada y con muchos a pesar de que tiene muchos aspectos muchos conceptos que han sido revaluados pero sigue siendo vigente ya vamos a ver algunos conceptos que han sido revaluados incluso en estas definiciones y en estos conceptos de elementos de protección personal el artículo 177 habla de todos los elementos de protección personal el primero empieza hablando por protección para la cabeza continúa hablando de protección para pies etcétera y en el capítulo cuarto en el numeral cuarto en el en el numeral cuarto de este artículo 177 habla de los elementos de protección manual y de extremidades superiores y después toma el artículo 178 donde habla unas disposiciones generales para todos los elementos de protección que dice en ese numeral 4 que es lo que está vigente por ley porque lo que veíamos ahorita en el 1072 es como medias de prevención unos elementos de protección suministrados por el empleador y el elemento de protección debe escogerlo de acuerdo al riesgo al cual está expuesto el trabajador para contar pero esta resolución pues es un poquito más específica más específica en cuanto a esa necesidad del elemento de de protección personal a esos requerimientos de los elementos de protección personal manual para manos y brazos para manos y extremidades superiores que dice primero que si usted tiene un riesgo eléctrico dice debe usar guantes de caucho dieléctrico para electricistas que trabajen en circuitos vivos los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio entonces que sea caucho bueno en ese momento hace 45 años el caucho era la primera elección hoy día hay una serie de materiales sintéticos que ofrecen mejor sello menos porosidad y por lo tanto menos posibilidad de que haya una fuga de corriente al interior del guante por la contextura por la estructura molecular del guante y que pueda causar ese contacto eléctrico entonces pero lo que está establecido en la ley es que debe ser guantes de caucho eléctrico en nuestra ley en nuestra resolución también dice que deben ser de hule o caucho o de plástico para protección contra ácido sustancias alcalinas etcétera ahí hay otro tema que también la tecnología los avances las investigaciones de materiales etcétera pues también han traído muchas mejoras porque más allá del hule el caucho el plástico también existen otros materiales sintéticos dependiendo del ácido dependiendo de la sustancia alcalina dependiendo de la sustancia química porque hay algunas que pueden ser más susceptibles a ser degradadas por algunas sustancias entonces el hule o el caucho el plástico de pronto es muy efectivo para algún tipo de sustancia pero para otros como solventes sustancias derivadas del petróleo etcétera de pronto no es la mejor elección sin embargo la ley establece que es lo que se debe utilizar para protección contra sustancias químicas o alcalinas entonces ahí es donde uno dice bueno para garantizar la protección debo buscar esos elementos que me favorezcan contra determinadas sustancias químicas dice que guantes de cuero para trabajos con soldadura eléctrica y autógena cuero únicamente cuero pero pues llega un momento en que en que la soldadura eléctrica autógena o hay manipulación de elementos calientes o hay chispas que pronto cuero pues hay diferentes calidades calibres de cuero etcétera que pueden llegar a ser también penetrados por chispas o elementos calientes guantes confeccionados en malla de acero inoxidable para los trabajadores o empleados en el corte y deshuesado de carne pescado etcétera bastante efectiva la malla de acero sin embargo también vuelvo y repito con el desarrollo tecnológico de muchos materiales hay unos materiales que no son de acero y que son muy resistentes a los cortes también nos dice la resolución 2400 que deben utilizar guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas irritantes infecciosas e incluso deben cubrir hasta el antebrazo entonces ya estamos hablando de no solamente la mano sino extremidades superiores pero fíjense que aquí dice guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas pero no dice qué tipo entonces volvemos entonces cuero en hule en caucho no lo menciona la resolución dice que un cuero grueso y algunos en algunos casos con protección metálica cuando se va a manipular grapas cuando se va a trabajar con materiales con filo como láminas vidrios en fundiciones cuando haya que cincelar cuando haya que hacer oxicorte cuando se vaya a cintar con ese estuncho que unas veces es plástico otras veces es metálico en lámina cuando se vayan a manejar rieles durmientes cuando material que contenga astillas y obviamente que si es necesario para la protección de extremidades superiores utilizar hasta el todo pero vuelvo y repite guantes de cuero un cuero que sea grueso grueso con qué calibre que es grueso que es delgado no lo establece la resolución también habla de guantes de maniobre para trabajadores que operen taladros prensas punzonadoras para evitar que las manos puedan ser atrapadas con partes de movimientos de las máquinas entonces ahí mezcla que se han atrapado con partes de movimientos de máquinas pero también cuando operan con taladros y prensas y punzonadoras porque hay esa vibración entonces como que trato de mezclar esos dos riesgos habla de los guantes y mitones protectoras para trabajadores que manipulen metales calientes e indica que serán confeccionados en asbesto entonces el asbesto era totalmente de libre uso hoy día ya existen normas que restringen el asbesto y que seguramente este producto o esta este no deroga todo el numeral pero por lo menos estos aspectos si los cuestiona porque pues el asbesto ya el uso del asbesto está en revaluación de su uso lo mismo también dice guantes de tela de asbesto para trabajadores que o serán en hornos bueno ahí hay un un error no es un error que me haya quedado aquí en el momento en que lo escribí en este cuadro sino que así tal cual está en la resolución guantes de tela de asbesto para trabajadores que o serán en hornos pues no no está como clara la idea pero pues se entiende que es guantes de tela de asbesto para trabajadores que elaboran en hornos fundiciones etcétera y que sean resistentes al calor vuelve y menciona el asbesto como la primera elección ni siquiera la primera como la única elección para este tipo de exposición o este tipo de riesgo este tipo al cual están expuestos eso es lo que dicen las normas legales entonces las normas legales nos están diciendo vean hay riesgos mecánicos hay riesgos químicos hay riesgos térmicos y hay riesgos eléctricos es decir no lo dice la norma legal pero lo interpretamos de la norma legal ya cuando entramos a profundizar venga entonces sobre qué me protejo o las manos y las extremidades superiores qué tipo de protección requieren entonces la respuesta es vea requiere un tipo de protección mecánica requiere un tipo de protección química requiere un tipo de protección térmica y requiere un tipo de protección eléctrica algunas veces puede ser particular individual puntual porque esa es la esa es la exposición pero también puede haber una combinación de riesgos mecánicos con químicos de riesgos químicos con térmicos de riesgos eléctricos con mecánicos o riesgos eléctricos con químicos siempre hay la posibilidad de que haya una combinación y cuando hay una combinación no podemos en la valoración del riesgo decir pero es que es más peligroso el eléctrico que el químico entonces olvidémonos del químico y protejamos del eléctrico no y esa era la última pregunta no podemos hacer la protección para el riesgo más crítico tenemos que hacer una protección combinada para todos los riesgos a los cuales el trabajador puede llegar a estar expuesto bueno miremos porque están tan tímidos hoy somos más de 250 personas y todavía no no veo no veo algún saludo entonces los invito a que me cuenten de dónde se conectan y que tienen comentarios observaciones o preguntas bienvenidas bueno el artículo 778 de la misma resolución ya después de que nos ha dicho cuál es el tipo de protección para cada riesgo y para cada situación o la necesidad de usar guantes de cuero de usar hule caucho riesgo eléctrico riesgo mecánico riesgo térmico riesgo de materiales filóso etcétera nos dice que sí o sí debe ofrecer protección adecuada no nos dice que es protección adecuada a qué nivel pues protección adecuada es que haga la barrera eficiente que garantice la protección ahí se interpreta lo de la garantía de la protección ofrecer protección adecuada ser confortable adaptarse cómodamente al cuerpo a las dimensiones corporales del trabajador ofrecer garantía de durabilidad vea la diferencia me dice que protección adecuada pero no me habla de garantía sino que la protección debe ser adecuada entonces que sea poquita mucha o que garantice protección pues como que no me lo indica sino que tiene que ser adecuada sí es decir que que no me maltrate mucho sí me va a maltratar pero no mucho ahí hay como una algo como muy etéreo pero sí me dice que debe ofrecer garantía de durabilidad debe garantizar que dure no que me lo puse mientras me lo estoy poniendo me rompió no debe ofrecer garantía de durabilidad debe tener la posibilidad de desinfectar y limpiar y ahora uno dice ahora como desinfecto y limpio unos guantes de cuero ahí es donde empieza uno a a buscar cómo cumplir la norma o que cumplo o que no cumplo pues no lo desinfecto y lo limpio porque el cuero como lo limpio o es que los de cuero se convierten en desechables porque pues no tengo posibilidad de desinfectar y limpiar o tener y además debe tener grabada la marca del fabricante esto es para todos los elementos de protección personal está desde 1979 resolución 2400 y quisiera ver de los guantes de cuero que utilizamos en muchas de nuestras empresas de los guantes de carnaza que utilizamos en muchas de nuestras empresas para soldadores cuál de ellos tiene grabada la marca del fabricante o esos guantes de baqueta de ese cuero muy liviano amarillo cuál de ellos tiene la marca del fabricante utilizamos muchos guantes de caucho también de esos tipos compra uno hasta en el supermercado para los oficios de su casa y cuál de ellos tiene la marca grabada del fabricante pero la resolución 2400 el 79 artículo 78 178 dice que el guante de protección personal todos los guantes de protección personal deben tener la marca grabada del fabricante hasta ahí llegamos con los aspectos técnicos los aspectos legales perdón entonces vamos a ver esos aspectos legales desde el punto de vista técnico cómo los podemos cumplir podemos cumplir a través de el cumplimiento de alguna norma técnica siempre nos orientamos hacia normas técnicas americanas y resulta que para los guantes las normas técnicas más desarrolladas son las europeas entonces está las certificaciones C o EN de la norma europea donde me establece tres categorías de guantes categoría 1 2 y 3 la categoría 1 un guante marcado con C es que son para riesgos mínimos por ejemplo guantes para limpieza general y los mismos fabricantes hacen esa homologación del guante los categoría 2 son riesgos intermedios como cortes pinchazos abrasión se someten a pruebas independientes por un organismo independiente y los datos de ese organismo que hace las pruebas del guante pues aparecen en el manual de instrucciones pero hay guantes categoría 3 donde son riesgos más peligrosos irreversibles y esos deben ser probados certificados por un organismo totalmente independiente del fabricante con un sistema de control que tenga ese organismo y ese organismo debe aparecer con un número de cuatro letras por eso dice CXXXX esos son los números del organismo del organismo de homologación y esos son categoría 3 que son los que ofrecen mayor capacidad de protección cuáles son las consideraciones técnicas que hay que cumplir de acuerdo a estas normas no están en las normas legales están en las consideraciones técnicas primero deben cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo al proteger pero el riesgo a proteger si tiene un riesgo térmico debe cumplir esas condiciones técnicas para proteger contra el riesgo térmico químico eléctrico etcétera si riesgos simultáneos deben cumplir con especificaciones técnicas para cada uno de los riesgos por igual no hay que escoger el más crítico riesgos simultáneos debo tener una protección efectiva para todos los riesgos simultáneos para manos y extremidades superiores que se presenten independiente del riesgo a proteger para las manos deben cumplir con unas especificaciones técnicas generales cuáles son desteridad que es la desteridad que me permita la destreza en el manejo de mis manos y esa desteridad pues tiene que ver con el espesor del material con la elasticidad con la deformidad que entonces se me alargaron los dedos y entonces ya no me deja esa destreza no importa que no vaya a ser una operación de selección fina o de motricidad fina cualquier operación el guante debe permitirme esa capacidad de desteridad de destreza en las manos para la operación deben tener unas características de la construcción del guante resistencia a la penetración del agua o la humedad y considerar el tallaje las dimensiones y el marcado y lo coloco en rojo porque son elementos a los cuales hace referencia a las normas legales todo es importante pero esto hace referencia a las normas legales el tallaje y las dimensiones pues tiene que ver con el largo desde la palma de la mano hasta la punta del dedo corazón del dedo 3 dedo medio y de la circunferencia de la mano y ahí se determinan las diferentes tallas uno dice no cuál es su talla no que yo uso siete y medio ocho ocho y medio nueve pues es porque eso va en relación a la circunferencia de la mano y a la longitud del dedo pues ahí va a quedar en el material esa esa tabla y el otro tema es el marcado recuerda que el marcado hablamos que si era cumplía la norma C tipo 1 tipo 2 tipo 3 y además pues un librito con el logo de información para decir que la información complementaria está en el manual de instrucciones y el marcado tiene que ver con el nombre del fabricante nombre o marca recuerden que es una obligación de ley que está en el artículo 178 de la resolución 2400 debe tener la marca del fabricante el nombre del fabricante eso es una obligación legal que se cumple a través de esta norma técnica la denominación del guante el marco el nombre comercial el código la gama la línea la referencia etcétera la talla la fecha de vencimiento si la tiene el pictograma al riesgo que protege un pictograma que me indique que protege riesgo químico riesgo biológico riesgo mecánico riesgo térmico y el marcado de conformidad de la norma técnica y el manual de instrucciones en el manual de instrucciones por lo menos nombre o marca del fabricante denominación del guante nivel de tall nivel de detalles disponibles fecha de caducidad el nivel de esteridad o de destreza como les mencionaba los riesgos que protege el nivel de protección para cada riesgo porque cada riesgo va a tener una gama de protección que hablamos de riesgo eléctrico no es lo mismo estar expuesto a energía a unos voltios 110 220 voltios que estar expuesto a 4000 8000 12000 voltios lo mismo para el riesgo mecánico para el riesgo químico no es lo mismo estar expuesto a una sustancia que a otra sustancia entonces cada riesgo mecánico térmico químico eléctrico tiene también un nivel de protección el marcado de conformidad de la prueba que se está realizando las instrucciones de uso y las limitaciones y restricciones porque pues también pues son diseñados con algún propósito pero eso no quiere decir que sean universales para todo tipo de peligro y riesgo por ejemplo riesgo mecánico riesgo mecánico hay diferentes tipos de riesgo mecánico riesgo mecánico puede ser por abrasión por corte por perforación o por impacto entonces allí están las pruebas en estas normas que estamos mencionando donde hay una norma general la UNEN 420 más A1 eso es una norma de requisitos generales que deben cumplir todos los guantes donde está el tallaje donde está el marcado donde está la forma como se debe fabricar etcétera etcétera entonces son normas de fabricación general pero hay normas específicas para riesgo en este caso mecánico por ejemplo la de norma la riesgo mecánico es la UNE la UNEN ISO 388 norma orientada a riesgos mecánicos que tiene una tabla donde me indica cuatro categorías de resistencia a la perforación al rasgado al corte con cuchilla a la abrasión pero también una categoría adicional para una resistencia al corte por un objeto afilado y una categoría aparte por impacto que es la letra P entonces cuando vemos el guante en su marcación vemos el logo que es ese martillito ese yunque eso quiere decir riesgo mecánico la norma que está cumpliendo en este caso la N388 y en la parte inferior esas letras indican cada una de estas categorías a la abrasión al corte por cuchilla y como son cuatro o cinco niveles de protección en cada categoría pues ahí me indica si la resistencia el primer el primer número aquí que tenemos el número 3 es la letra A corresponde a la abrasión el nivel que es del 1 al 4 entonces tiene una protección al nivel de abrasión de 3 en este caso específico la X significa que no fue sometido a esa prueba que es la de corte con cuchilla la C que es resistencia al rasgado tiene una resistencia de 4 es decir la máxima la D a la perforación tiene una resistencia de 2 o sea que no es muy bueno para la perforación y la resistencia a corte por objetos tiene una resistencia básica por eso es que en la letra B y en este caso no tiene la letra P significa que no ha sido probado el impacto que son elementos adicionales que se coloca en la palma de la mano o en la parte posterior de la mano o en la parte de los nudillos riesgo químico igualmente tiene una serie de normas que tiene que cumplir la norma básica la UEN 420 más 1 y la norma ISO 374 desde la 1 hasta la 5 pero la 3 fue cambiada para la pernalidad por una norma más nueva la 165 23 raya 1 y aquí me menciona cuáles son los ensayos para el riesgo químico fuga de aire se infla el guante y no debe se sumerge y no debe presentar burbujas fuga de agua se llena el agua el guante de agua se sella y no debe tener aparición de gotitas de agua pero también es muy importante determinar la penetración y permeación dos conceptos muy diferentes para los guantes ¿qué es la penetración? es que un producto químico penetre pase a través del material del guante porque el material está poroso por las costuras por agujeros por perforaciones por cualquier otro tipo de imperfección que tenga el guante entonces penetra la sustancia química al interior y obviamente causa lesiones en la mano y el otro es la permeación permeación ya es a nivel molecular ya es que la sustancia química tiene la capacidad de mezclarse molecularmente con el material del guante y lo pasa el guante no tiene ningún imperfecto las costuras no tiene fugas no tiene perforaciones pero termina permeando combinándose íntimamente con la estructura molecular y pasando al otro al otro lado esa es la la permeación también hay ensayos para estos guantes de resistencia química donde hay una serie de productos bajo los cuales se prueban son 18 productos bajo los cuales se prueba y diferentes clases según el tiempo de permeación porque todos los materiales las sustancias químicas terminan permeando el guante la diferencia es el tiempo en que terminan permeando puede ser desde menor a 10 minutos hasta mayor a 480 minutos es decir más de 8 horas que es la jornada a la hora y ahí tienen esa categoría esos diferentes niveles que se clasifican en A, B o C entonces los guantes también tienen ese nivel esa marcación y en esa marcación ustedes ven aquí en este cuadro que se resalta donde tiene la protección mecánica el logo de protección mecánica como lo vemos ahorita pero también al lado tiene el logo de protección química entonces nos indica cuál es la protección mecánica y cuál es la protección química y de acuerdo a eso hace uno la selección de su guante la talla la norma que cumple categoría 3 recuerda que hemos dicho que categoría 3 es la máxima categoría para riesgos que son irreversibles y también la entidad que hace la homologación de esa categoría riesgos térmicos tienen también diferentes categorías porque el riesgo térmico puede ser o por inflamabilidad por calor de contacto por convección por calor radiante pero también pueden haber pequeñas proyecciones de metal fundido o metal en fusión entonces con esas 6 categorías que acabo de mencionar también se hace ese proceso de marcación del guante donde básicamente tienen que cumplir con una norma de riesgo mecánico por abrasión por corte etcétera pero también ese riesgo de material fundido de proyección de partículas de flama etcétera y con esto se da ese nivel de protección en cada una de las categorías y podemos estar seguros de una protección simultánea y por último el riesgo eléctrico el riesgo eléctrico es con la norma N60903 donde me dice las diferentes categorías que puede tener el guante de acuerdo a la tensión alterna o continua a la cual va a estar expuesto el trabajador desde 00 hasta 4 entonces son 6 categorías 00 01 2 3 4 que va desde 500 voltios de portaje alterno de tensión alterna hasta 36.000 voltios el nivel 4 y si es continuo es de 750 a 54.000 y algunas categorías de resistencias químicas al ácido al aceite al ozono a mezcla de aceite ácido y ozono es decir a esos elementos que normalmente se encuentran cuando hay trabajos en energías vivas importante para esto último leer un folleto informativo de las características y condiciones recomendaciones y limitaciones del guante antes de usar hay que hacer comprobación visual y prueba de estanqueidad del guante y es obligatorio realizar revisiones periódicas no usar el guante si no se ha verificado durante un periodo largo de tiempo con ensayo eléctrico etcétera es decir leer muy bien las instrucciones y manuales del fabricante que con eso se da garantía y ahí obviamente la marcación con el símbolo de los dos triangulitos que significa el riesgo eléctrico donde debe haber el fabricante el año de fabricación la talla el número de lote la entidad que hace la evaluación de conformidad del guante y esa banda de verificación para realizar las inspecciones periódicas ok bueno les queda el material aquí sobre cómo retirarse correctamente el guante cómo debe colocarse el guante cómo va a ser disposición del guante si el guante es reutilizable cómo debe conservarlo y manipularlo para que no tenga contacto con su mano una vez habiéndose retirado el guante bueno cualquier inquietud ustedes saben que seguimos en contacto hubo pocas preguntas voy a mirar mientras pasamos a la última parte de la acción educativa el sondeo final si hay preguntas y con mucho gusto las vamos resolviendo Claudia Emilia me ayudas por favor con el sondeo claro que sí ingeniero vas a responder primero las preguntas o después del sondeo ingeniero querés dame unos 30 segundos respondo un par de preguntas me dice Libardo Londoño el asbesto está prohibido se está realizando qué está realizando para ellos pues inicialmente es control como autorregulación autocontrol y muy seguramente en algún momento las entidades de control van a hacer esa verificación nos dice Danny Harvey como no es obligatorio la certificación de elementos de protección eso da pie a que los elementos entregados para protección sean de mala calidad eso es cierto por ejemplo cuando haz monogafas en muchas ocasiones protegen los ojos de partículas pero son tan de mala calidad que resultan afectando la visión y no solamente afectando la visión porque pues en protección visual no solamente impacto sino es claridad óptica que no haya distorsión sino que en un impacto pues también puede soltarse el marco y afectar los ojos tienes razón Danny Harvey muchas gracias por tu comentario gracias Liliana León gracias por favor orientarme qué tipo de guantes se recomienda para manipulación de pistola de calor para termosellar recipientes pequeños en productos farmacéuticos tienes que determinar cuáles son los riesgos ahí en el material están las diferentes categorías de protección de los guantes puedes revisar los Liliana o si no me escribes y buscamos más en detalle cuál puede ser la solución para tu caso yo no vendo elementos de protección personal ni protección manual pero pues te puedo orientar técnicamente cuál sería la mejor elección y la última pregunta Karen Tatiana nos dice buen día saludos desde Sopetran Antioquia qué bonita tierra interesante el tema porque a veces caemos en datos errados como EPP si se deben ser certificados en caso de ser guantes entre comillas sino que se adapten a las necesidades de la actividad y que busquen proteger al trabajador de los otros riesgos y peligros así es Karen Tatiana muchas gracias y saludos allá en Sopetran listo qué pena estoy como afanado porque estoy estresado porque ya cumplimos el tiempo y me estoy pasando muchas gracias ingeniero Julio a nuestros andros perfecto los elementos de protección de manos y brazos requieren por la ley garantizar protección A verdadero B falso estos son los resultados de nuestra primera pregunta A verdadero con un 91% B falso con un 9% ingeniero Julio cómo nos fue con esta primera pregunta bien aunque bajamos el porcentaje del 96 al 91% de todas maneras hay una gran mayoría de personas que consideran que se necesita garantizar protección que eso es lo que debemos entender es necesaria la garantía de la protección porque así lo mismo lo establece la ley el empleador debe garantizar que sus trabajadores están protegidos contra los riesgos a los cuales están expuestos muchas gracias ingeniero continuamos con nuestra segunda pregunta los elementos de protección de manos y brazos requieren certificar la protección A verdadero B falso estos son los resultados de nuestra segunda pregunta A verdadero con un 69% B falso con un 31% ingeniero Julio cómo nos fue con esta segunda pregunta les llegó el mensaje del 31% de las personas porque no requieren certificación entonces la afirmación es falsa porque el elemento de protección personal no requiere certificación es decir desde el punto de vista legal no lo requiere desde el punto de vista técnico nosotros sabemos que eso es lo que nos garantiza la protección pero la pregunta está orientada hacia el requerimiento legal entonces el requerimiento legal no existe de una certificación por lo tanto la respuesta correcta es falso y aceptaron apenas el 31% vamos a seguir trabajando para que esto mejor y quede muy claro claro que sí ingeniero Julio continuamos con nuestra tercera última pregunta cuando existen riesgos combinados para manos y brazos se deben usar el guante para el riesgo más crítico A verdadero B falso estos son los resultados de nuestra tercera pregunta A verdadero con un 62% B falso con un 38% ingeniero Julio cómo nos fue con esta última pregunta bueno mejoramos el 38% entendió el mensaje el 32% no me hizo entender muy bien cuando existen riesgos combinados se debe usar el guante para el riesgo más crítico no pues sí se debe usar el guante para el riesgo más crítico pero se debe usar el riesgo para todos perdón se debe usar el guante para todos los riesgos no solamente para el más crítico no debemos escoger el riesgo más crítico y olvidarnos del otro riesgo debemos utilizar un guante que nos garantice protección para los riesgos mezclados que podamos encontrar para los múltiples riesgos que podamos encontrar en un momento de exposición muchas gracias ingeniero Julio gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad claro que sí Claudia muchas gracias a ti por tu apoyo al ingeniero Fernando por su respaldo técnico y a los participantes pues nos vemos en la próxima acción educativa entre esta comunidad el conocimiento de elementos de protección personal tú ya lo vas a mencionar seguramente para que visiten POSIPEDIA www.com www.podipedia.com.co y estén atentos a las diferentes sorpresas y actividades que de Positiva Educa se preparan para todos sus afiliados de mi parte muchas gracias y hasta la próxima hasta luego ingeniero que estés muy bien en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Casanare a que participen de nuestro segundo congreso técnico en promoción y prevención Casanare más positivo 2024 que se desarrollará en Yopal este 12 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde tendremos expertos técnicos simulares de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para nuestros asistentes puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa pueden hacer escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en estos momentos en pantalla recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sesión Educate los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos realizados en el 2023 y que tengan un excelente día hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico es la prevención de los riesgos laborales la prevención de las enfermedades laborales el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo la Universidad Autónoma de Bucaramanga y POSITIVA van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo que puedan tener un conocimiento práctico un conocimiento fáctico consideramos y vemos que POSITIVA rompe paradigmas en la investigación y en la formación estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes por eso se llama POSITIVA EDUCA porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo la realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender de capacitarnos nos hace sentir ese riesgo pero la diferencia es que no lo estamos viviendo no lo estamos sufriendo no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros en esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar el tema Colombia potencia de la vida